Saludos a todos y todas miembros de la comunidad de la revista medicina y salud pública en esta ocasión nos conectamos con ustedes desde san juan donde se está celebrando la convención de la sociedad puertorriqueña de endocrinología y diabetología y en esta oportunidad conversamos con el doctor jorge de jesús endocrinólogo y pasado presidente de la sociedad pasado presidente hace 30 años fui presidente de la sociedad en un momento también en el que en el que puerto rico estaba atravesando por un reto el huracán hugo fue para aquella época y históricamente era el primero lugar huracán de grandes fuerzas de la que llegaba a la isla obviamente jamás como maría pero claro y que no entró vela porque se debió en el yunque pero sí fue para esa pero afectó la porción noreste de puerto rico principalmente en el año 1989 y esa región estuvo semanas y en algunos lugares hasta meses sin servicio de energía eléctrica pero sin embargo es importante verdad recordar que muchos de los servicios que reciben los pacientes de diabetes o los pacientes renales pues se concentran precisamente en la zona norte en el área metropolitana así que sí hubo hubo un efecto ahí le comento esto traigo esta colación doctor por el hecho de que el mundo sabe puerto rico en el 2017 enfrentó también otro fenómeno catastrófico un huracán categoría entre categoría 4 y categoría 5 el huracán maría que estremeció y alteró en gran medida el tratamiento de pacientes renales y de pacientes diabéticos que tienen ya una deficiencia renal definitivamente cuando dicen huracán maría categoría 4 5 para mí fue categoría 10 aquello más que un huracán era como algo maligno suelto porque realmente nos llegó al corazón toda la tragedia que hubo con ese huracán principalmente en ese centro de la isla nosotros llegamos a ir a saltos cabra un barrio apartado en orocobis y aquello fue un desastre lo bonito que tenían era que la comunidad estaba tan unida y pudimos ir a todas las casas de pacientes diabéticos encamados muchos de ellos que tenían fallos renal y que no podían llegar a su diálisis y ahí fue donde hubo la mayor preocupación de muertes en esta ocasión llama la atención según le compartí hace un instante verdad que el consejo renal de puerto rico que está evaluando y asistiendo estos pacientes pero llevando estadísticas e indica que al presente hay más pacientes en diálisis de los que había antes de el huracán maría a pesar de la mortalidad a pesar de la migración si eso lo que quiere decir es que la complicación renal en el paciente diabético contrario a la complicación cardiovascular que como que se detuvo no es que haya bajado tanto pero ha bajado proporcionalmente a la renal que se nos ha quedado estable o ya tú ves que están subiendo los pacientes de diálisis que son diabéticos y eso se debe a que no hemos tenido unas maneras efectivas de detener el progreso de la función renal excepto recientemente que tenemos unos medicamentos que si pueden impactar el progreso de esa disfunción renal y hasta pueden mejorar la mortalidad alta que se ve en estos pacientes y eso son buenas noticias aquí cuando hablamos de enfermedad renal primero se habla de enfermedad renal crónica y terminal cierto la enfermedad renal es una de las complicaciones microvasculares en el paciente diabético tipo 2 y tipo 1 pero como son tantos tipo 2 va a afectar no más el tipo 2 y se divide en 5 estadios 1 2 3 y ya después del 3 4 y 5 esos pacientes pues están cercanos a recibir diálisis o necesidad de un trasplante renal y nuevamente lo que nosotros queremos es detener la progresión que tampoco tan pronto veamos proteinuria en ese paciente o que la función renal está deteriorando poder intervenirlo con medicamentos efectivos que hayan probado que detienen este progreso aquí entiendo que hay un reto muy grande en identificar cuando el paciente está en un estadio 1 y 2 ciertamente porque no hay unas manifestaciones y no hay síntomas por eso que en los protocolos que se establecen para manejo de diabetes tipo 2 desde el inicio se busca por albúmina en la orina proteinuria desde el inicio se miden parámetros de función renal y el seguimiento si está progresando o se está progresando porque entonces ya hay indicación para intervenir con medicamentos que detengan el progreso esas evaluaciones se deben hacer anualmente esas evaluaciones se hacen al principio que el paciente llega uno establece una base de parámetros clínicos para ese paciente y luego anualmente se hace la microalbuminuria y cada 4 3 a 4 meses se hace la hemoglobina glucosidada porque sigue siendo un factor para el descontrol y progreso de enfermedad renal el hecho de que esa hemoglobina glucosidada esté por encima de 7 verdad por encima nosotros estamos identificando esos pacientes que pudieran estar a riesgo pacientes que son hipertensos también son pacientes que están a riesgo o sea que hay una serie de parámetros que se siguen y el buen clínico los tiene que buscar para identificar el paciente y poder intervenir en favor del paciente y en qué etapa es que se pueden comenzar a administrar medicamentos porque cuando estamos en una etapa final el daño es irreversible el daño es irreversible pero hay maneras de atajarlo verdad porque desde mis amigos los nefrólogos de fallo renal no se les mueren porque ellos los dializan verdad bueno la mortalidad más grande en aquí son los de problemas cardíacos en estos pacientes porque aumenta la mortalidad de colega muscular pero si tan pronto uno identifica que el paciente diabético tipo 2 tiene hipertensión tiene microalbuminuria ahí aunque la función renal esté entre comillas más o menos bien o sea que está filtrando bien sí pero una vez ya tienes albuminuria ese riñón está sufriendo está deteriorando así que ahí se interviene desde un principio entiendo que hay una una categoría de medicamentos nuevos que ayudan porque aquí también paralelamente hay que tratar de controlar esa diabetes ciertas son niveles de azúcar así que entiendo que hay unos medicamentos que ayudan a controlar esos niveles de glucosa en sangre pero a la misma vez protegen el riñón si lo maravilloso de estos nuevos medicamentos que trabajan con la función de secreción de glucosa en el riñón es el mecanismo que se postula tienen evidencia alguno de ellos de que si se interviene en ese paciente evita el progreso de enfermedad renal en ese paciente que está deteriorando y existe un equipo bueno usted es endocrinólogo verdad no cardiólogo pero para que el paciente hipertenso existe algún equivalente bueno sí porque estos medicamentos tienen también efectos en bajar la presión efectos en mortalidad cardiovascular efectos beneficiosos en derrames cerebrales o se llama stroke o apoplejía así que estamos interviniendo con un medicamento de nueva orden que nos va a proveer muchos efectos beneficiosos en este paciente diabético tipo 2 que tiene enfermedad cardiovascular aumentada diabético tipo 2 que tiene enfermedad renal aumentada que progresan y los podemos intervenir en adición a las medicinas que se dan usualmente para presión para lípidos bajar de peso dieta educación educación es básico y nosotros tenemos que educar desde los niños y adolescentes porque ya tenemos una población grande de niños con diabetes tipo 2 por la obesidad recuerda que las escuelas esto de empanadillas fritas refrescos azucarados refrescos carbonatados o sea que esto debe comenzar en una población como la puertorriqueña que es de alto riesgo tiene que comenzar en la niñez para evitar la obesidad infantil claro y la actividad física porque en la medida también en que tenemos los chicos más este expuesto a dispositivos a videojuegos es pues entonces como que el intensidad de la actividad física es una conciencia de los padres yo veo que el matricumbre los niños en deportes y mientras el niño está en deporte los papás están dando vueltas pero todavía tenemos una población que se dedican al chinchorreo que no es malo pero no puede ser todos los días no puede ser con tanta regularidad quizás debe ser para unas temporadas especiales exactamente y siempre bueno podemos hacer cosas que tal vez neutralicen un poco este cuando incurrimos en algún exceso todo pecado tiene su arrepentimiento por eso es que nos vamos al confesión así que si no es bueno portarse totalmente bien pero cuando uno se porta mal pues entonces se arrepiente y vuelve al carril claro que sí cuando hablamos de una nueva categoría de medicamentos que parecen maravillosos porque atienden varias necesidades a la misma vez pero están disponibles si están disponibles hay algunos que ya tienen pruebas científicas de que detienen la progresión de enfermedad renal y de proteinuria hay otros de la misma categoría que son como digo yo primos hermanos que están evaluando esto y posiblemente salgan con beneficios en este tipo de pacientes o sea que hay gran actividad científica buscando estos medicamentos que van a crear verdad que el riñón bote más glucosa algo tan mucho más glucosa el paciente baja de peso la piel de líquido baja la presión normalizan el peso son muy buenos bajando peso y en adición mejoran la presión dentro del riñón que en el diabético está aumentada la presión del glomérulo así que tenemos aquí una buena herramienta y que estos medicamentos principalmente canaglifosin probó que en dos años hacía su efecto y el estudio se detuvo porque era tan bueno el efecto beneficioso que sería no ético no dárselo a otros pacientes que lo necesitaban y se detuvo entonces el estudio para poder comenzar a administrar la administración de los alimentos le dio todos estos nuevas indicaciones incluyendo fallos que eso pues fue una sorpresa porque los pacientes que se les administró canaglifosin tuvieron un beneficio de hospitalizaciones con fallos eso también pasó con empaglifosin y pasó con otros medicamentos de la misma familia que ya están hablando con la administración de drogas y alimentos para tener su indicación en fallos principalmente ahora el más reciente de apaglifosin ok cuando dicen fallo es cuando el paciente fallo cardíaco retienen líquido en los pulmones el corazón no bombea como debe bombear y entonces el paciente se hospitaliza por fallo cardíaco y diabetes y fallo cardíaco la mortalidad es astronómica muy alta lamentablemente lamentablemente aquí la incidencia y la prevalencia de diabetes no ha disminuido sigue aumentando el portero con 17% ya vamos y cuando yo empecé en esto hace 40 años atrás estábamos un 8 y era un escándalo y entonces seguimos escalando el por ciento de prevalencia ya está por 17 por ciento 17 por ciento eso es muy elevado y me preocupa que hasta cierto punto como que se ha normalizado quiero decir que muchas personas dicen pues yo soy diabético como como decir pues tengo el cabello solo es lo cogen a chiste ellos vienen y me traen el postre y doctor perdónenme pero yo tenía que probar el postre que le traje y se ríen o sea que no cogen en serio los pecados mayores como yo digo que una cosa es comer carbohidratos complejos y demás pero carbohidratos simples como postres azúcar miel mermelada jugo el jugo de naranja jugo de china cualquier jugo es agua con azúcar y aquí pues no que si es natural pero naturalmente es la muerte también verdad o sea que el paciente dice seguro que sí que le digo así que la muerte también es un proceso natural igual que el jugo que se están tomando claro de todos modos yo siempre comento aquí verdad porque este todos tenemos una fecha de expiración todos pero es y la que vamos a vivir correcto es la calidad de vida porque la diabetes deteriora muchísimo la calidad de vida y podemos ver personas que aunque están en una edad adulta son adultos mayores pero pero pueden ser mucho más activos y productivos todavía pero la diabetes y diálisis no tan solo le quita la calidad de vida al paciente que la padece toda la familia entonces sufre y están alrededor de ese paciente pues son tres veces en semana hay unas dietas especiales y ese paciente un paciente frágil es un tipo de tratamiento que aunque pues salva la vida verdad mantiene a la persona en vida pero es tan incapacitante es incapacitante y están marcados con un aumento de enfermedad cardiovascular muerte cardiovascular y muchos de los pacientes de diálisis de lo que mueren es de muerte cardiovascular lamentable así que todos desde la clase médica hasta los ciudadanos verdad cada ser humano tiene que asumir responsabilidad sobre su cuidado y su vida eso es así muchísimas gracias doctor jorge de jesús jorge de jesús endocrino donde está su oficina estoy en de diego en río piedras cerca del hospital san francisco bueno pues ya saben que ahí tienen otros recursos entonces con quien contar gracias por compartir esta información nosotros hacemos una pausa pero retomamos la conversación en breve aquí en la revista medicina y salud pública continuamos Continuamos educándonos y educándoles. Esta es la revista Medicina y Salud Pública. En esta ocasión, conectando con ustedes desde la Convención de la Sociedad Puerto Riqueña de Endocrinología y Diabetología, conversamos ahora con el presidente entrante, precisamente el doctor José García Mateo, endocrinólogo y lipidólogo. Esa es una subespecialidad que se escucha pocas veces aquí en Puerto Rico. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, gracias a Dios. Como presidente entrante, ¿está listo para asumir el reto? Sí, un reto, pero estamos listos y esperemos que todo salga bien. Tenemos muchos planes muy bonitos para educar y para mantener la sociedad educando, no tan solo al médico, sino al paciente también. Correcto. Igual aquí en Puerto Rico hay médicos especialistas de primera orden, que son excelentes. No tenemos nada que envidiar. No, de eso estoy segura. Por otro lado, tenemos una población que tiene acceso a información, sin embargo, la incidencia de diabetes y también de pacientes en diálisis sigue aumentando. Sí, acuérdate que la incidencia de diabetes ha ido aumentando en los últimos años también porque los diagnósticos son más tempranos, porque utilizamos mejores herramientas para el diagnóstico. Y lo que antes se diagnosticaba más tarde, ahora lo diagnosticamos mucho más temprano. Hay unas maneras que podemos hacer cernimiento, lo que llaman screening en inglés, ¿verdad? Donde podemos encontrar al paciente en etapas prediabéticas y ya tenemos herramientas para poder prevenir de que ese paciente caiga en diabetes. Vamos a detenernos ahí un momentito. Para identificarlo en la etapa prediabética, aparte del historial familiar, ¿qué es lo que se observa? ¿La prueba sencilla? No, hay varios componentes. Hay varios componentes, además de la historia familiar, que es bien importante. Pues mira, el paciente, la edad del paciente, a medida que aumenta la edad, aumenta los riesgos de resistencia a insulina y diabetes. A medida de que la raza del paciente, los pacientes nativoamericanos, nosotros los hispanos, los afroamericanos tenemos más riesgo de diabetes. La obesidad, que sabemos que es rampante, la pobre dieta, los problemas de triglicéridos, de hipertensión, los problemas cardiovasculares. Todos estos son diferentes hallazgos que podemos detectar en cada uno de los pacientes y identificarlos individualmente y determinar qué paciente necesita una evaluación de cernimiento más temprano. Y hay pacientes que, por ejemplo, una paciente que tiene joven, una mujer joven, que tuvo una diabetes gestacional, una diabetes en el embarazo, o que tuvo problemas de las reglas por un síndrome que se llama síndrome de ovarios poliquísticos, donde muchas veces es obesa, con problemas de reglas, problemas de irsutismo, que aumentan pelitos en la cara. Sí, sí, sí. Y abunda mucho en la mujer hispana. Sí, sí. Todos esos problemitas los podemos detectar que son factores de riesgo bien importantes para desarrollar diabetes. Y aunque el paciente no sea diabético, podemos hacer pruebas adicionales que van más allá para detectar la diabetes más temprano, detectar una azúcar alta posprandial después de comida, después de un jugo dulce, determinar una glicosilada un poquito más temprano y usar unos valores que sean más bajos para poder detectar la prediabetes, no necesariamente ser diabético. Y de esa manera no solamente estamos preveniendo diabetes, estamos preveniendo las complicaciones de esa diabetes, como es lo que tú mencionas de problemas renales. Ok. Obviamente, cuando estamos hablando de valores diferentes, ya esto es algo para lo que el endocrinólogo va a ser muy más puntual. Sí, claro. Quizá un poco más que el médico primario. Sí, porque la Asociación Americana de Diabetes y el Colegio Americano de Endocrinólogos tiene pautados unos parámetros ya, donde, por ejemplo, una glicosilada normal no es 6, es menos de 5.7. Ya cuando tú tienes 5.7 hasta 6.4, ya se le reconoce como alto riesgo para diabetes. Igual que un azúcar en ayuna normal es menos de 100. Si ya tú tienes 100 hasta 125, no eres diabético, pero ya estás con lo que llaman impaired fasting, que es un prediabético. Igual que un azúcar después de comida, o después de una carga de glucosa, más de 140, pero que no llega a 200, es un paciente también prediabético. Y ahora ya los parámetros más de 6.5 de A1C, más de 126 de azúcar en ayuna, más de 200 después de una carga de glucosa o post-prandial, pues esos son ya pacientes diabéticos. O sea que hay diferentes reglones donde los podemos clasificar. Y entiendo que nos estamos enfocando en el diabético, pero ¿y qué tal de la persona hipoglucemica? Ok, no, la persona hipoglucemica pues es otro cantar, ¿verdad? Que a veces se escucha que se puede convertir entonces en un diabético. Sí, no, hay pacientes que tienen resistencia a insulina y esa resistencia a insulina puede aumentar las cantidades de insulina que produce después de una comida y puede tener lo que llaman una hipoglucemia, llaman reactiva, muchas veces pacientes obesos, pacientes con resistencia a insulina más severas, ¿verdad? Y ese tipo de pacientes puede desarrollar hipoglucemia y más tarde pues podría desarrollar hiperglicemia, pero son pocos. Son pocos. Son pocos. En realidad la hipoglucemia, el diagnóstico es diferente y son pacientes que tienen otras características y otros desórdenes. Ah, un tumor que produce insulina, un paciente que está usando medicamentos que pueden causar hipoglucemia, o sea, un paciente con otros hallazgos, ¿verdad? Que es otro cantar, es otro diagnóstico. Muy bien. Que hay pacientes que tienen hipoglucemia reactiva que pueden caer a ser diabéticos, sí los hay, pero no es como antes se creía. Una vez entonces usted tiene el paciente diabético, ¿cuál de las complicaciones que pueden surgir de esta enfermedad es la que entiende que es más preocupante? Bueno, obviamente la mayoría de los pacientes diabéticos de los que mueren es de un evento cardiovascular, ¿verdad? El fallo cardíaco es una de las complicaciones más tempranas en el paciente diabético, la enfermedad periferovascular. Lamentablemente cuando usted habla de una complicación cardiovascular en un paciente diabético, lo que usted piensa rápido es un infarto. Y no es así, o sea, sí es una complicación más temida porque de un infarto uno puede tener una alta mortalidad. Sí. Pero la complicación de fallo cardíaco es más temprana. Muchos pacientes, 96% de los pacientes que ya tienen insuficiencia renal en el riñón, que es otra de las complicaciones, no lo saben. Exacto. No lo saben. Y los que están en estadio más temprano, 96%, estadio 1, estadio 2, estadio 3A, 96% no saben que tienen ese problema. Porque no presentan síntomas. No presentan síntomas. Entonces el paciente, pero ya con los factores de riesgo que tiene, hipertensión, diabetes, todos estos factores de riesgo, uno puede hacer pruebas de cernimiento y detectarlo. Pacientes que tienen estadio 3B, estadio 4, enfermedad renal, diabético, el 50% de ellos no lo saben. No lo saben. Es un número muy alto. Y ya esos pacientes están no tan solo en caer en un problema, que ya tienen una disfunción renal más avanzada, no tan solo en caer en un problema de reemplazo renal como el diálisis, trasplante o problemas de síntomas del problema renal como cambios electrolíticos, edemas y todas estas cosas, sino también que el riesgo de mortalidad de cualquier causa y el riesgo de mortalidad cardiovascular, de un infarto, de un derrame cerebral, pues aumenta de 4 a 6 veces. Wow. De hecho, tener diabetes nada más aumenta el riesgo. Tener enfermedad renal aumenta el riesgo. Pero tener los dos es lo que yo digo que es una combinación nefasta. Claro. O sea, el riesgo es peor todavía. Lo es. De manera que el principal, la consecuencia o complicación más preocupante de la enfermedad de diabetes es un fallo cardiovascular. Pero cuando hablamos de fallo renal, la principal causa es la diabetes. La principal causa es la diabetes. Dije fallo cardíaco porque fallo cardíaco es de las condiciones más tempranas que se ven en pacientes diabéticos y muchas veces no se detecta. Pero igual que la enfermedad renal, la enfermedad renal, como te dije, muchos no la conocen y hay que detectarla. Hay diferentes maneras. Usted puede evaluar al paciente. Usted le evalúa la función renal. Lo que le llaman el cálculo, le llaman en inglés el GFR, el Comelular Filtration Rate. Pues eso usted no tiene. Antes era que hacer una colección de orina al paciente. Y eso es un poco escaso lo que tenemos que hacer. Con una calculadora en un smartphone. Usted entra a una data y ya tiene estimado, ¿verdad? Es como dicen por ahí que es un dogma, pero estimado. Ya usted tiene la función renal del paciente. Y ahí usted cataloga en qué función renal está ese paciente y lo acompaña con una evaluación de orina para ver si tiene albúmina en la orina. Y ahí usted cataloga cómo está la función renal y cómo está el nivel de albuminuria. Y ahí puede determinar el riesgo completo de ese paciente de desarrollar un problema renal. Y si puede progresar a problemas adicionales renales, la progresión o problemas cardiovasculares. Si ya tiene esos problemas. Porque el daño renal puede llevar a un problema también endotelial donde hay otros órganos envueltos como son los órganos cardiovasculares. Claro. Entonces el protocolo de tratamiento va a variar, va a depender de en qué etapa se identifica, que empieza a haber alguna deficiencia. Hay pacientes que prácticamente no tienen una albuminuria tan alta, ni una función renal tan disminuida. Con solamente dieta, ejercicio, modificación de estilo de vida, control glicémico en el paciente diabético, control de la presión, control del colesterol, de los triglicéridos. Pudiera quizás evitar la farmacología, el medicamento. Eso, en esos estadios tempranos podemos enfatizar los estilos de vida. De hecho, los estilos de vida hay que enfatizarlos también en etapas más tardías, ¿verdad? Sí. Pero que en etapas más tempranas. Eso nada más podría ayudarnos con un tratamiento. Ok. Ahora, en etapas más tardías, si tienes más albuminuria en la orina, ya que estás severamente aumentada, lo que llaman macroalbuminuria, o pacientes con una disfunción renal mayor, pues esos pacientes podemos añadir medicamentos que te ayudan. Por ejemplo, medicamentos antihipertensivos que tienen beneficio renal, como son los inhibidores de la ASA, ¿verdad? El ACE inhibitor, el enalapril, el gilfosinopril, todo esto que terminan en pril. Y los sartanos, ¿verdad? Los ARB, los aldosterone receptor blockers, ¿verdad? Que son los que van directamente a bloquear el receptor de angiotensina. Ok. Y esos medicamentos están probados en diferentes estudios. Que aunque son medicamentos que se usan para el manejo de la presión, están probados que también disminuyen el riesgo de caer en diálisis, de que te progrese la disfunción renal, te mejora la presión, tienen también beneficio cardiovascular. Y después de eso, si el paciente ya lo tenemos en estos medicamentos, también hay estudios nuevos de este año, del año pasado y este año, que han demostrado que añadir medicamentos que solamente se pensaban que eran para tratar diabetes, han demostrado que también tienen otros beneficios cardiorrenales, ¿verdad? Como son los SGLT2 inhibitors, el canagliflozin, el dapagliflozin, específicamente el canagliflozin tiene un estudio ahora que se llama el Credence, que un paciente ya tratado para prevención de problemas renales o ya el paciente con problemas renales, ¿verdad? Que ya está tratado con los inhibidores que te dije, los ACE inhibitors, los ARBs, que son para proteger el riñón, específicamente que tienen estudios de muchos años, no pasaron, pasaron 20 años para detectar que tenemos otros medicamentos que encima de eso puede traer un beneficio de hasta disminución de hasta un 30% de disminución de muerte cardiovascular, de progresar, es bien significativo, y esperanzador también. Y esperanzador porque disminuye el riesgo de carendialisis, de que empeore tu función renal, de que empeore tu albúmina en orina, la muerte cardiovascular, el fallo cardíaco, todo eso. Y además de eso disminuye eventos cardiovasculares en esa misma población que tiene problemas renales. Por encima de los tratamientos que ya teníamos convencionales. O sea que estos medicamentos con estos mecanismos de acción innovadores han venido a revolucionar la terapia donde el diabético no solamente vamos a ver el control de azúcar, es importante, no es que nos vamos a olvidar de él, pero además de eso usar un medicamento que tenga un beneficio cardiorrenal probado para atacar las complicaciones. Disminuir o frenar la progresión de la enfermedad, de la disfunción. Aunque el paciente ya esté controlado glicémico, aunque el paciente ya tenga la azúcar controlada, tú puedes añadir un medicamento de estos o modificar la terapia para incluir uno de estos medicamentos que te ayude. Doctor, y periódicamente se habla sobre terapias con células madres. Ok, sí. Pero todavía no hay algo probado. Hay muchos estudios, pero en la práctica clínica no hay nada probado, y vuelvo y hago hincapié, no hay nada probado que podamos usar por las diferentes guías terapéuticas en cualquier condición, incluyendo las condiciones cardiometabólicas y no cardiometabólicas, utilizar células madres. O sea, hay estudios corriendo, pero que podamos decir que tenemos clínicamente alternativas de células madres para ayudar a nuestros pacientes, no, eso no lo tenemos todavía. Muy bien, así que lo que sí hay que celebrar es esta nueva categoría de medicamentos que atienden distintas necesidades, que son muy eficientes, y volver a lo básico, educación, nutrición, actividad física y esas pruebas, esas pruebas, ¿no? Ante la sospecha de, yo pienso que cada ser humano, cada ser humano que sepa que en su familia hay diabéticos y en esta isla, bendito, casi prácticamente todo el mundo, debe comenzar a hacerse sus pruebas para ver cómo están esos niveles de glucosa en sangre y luego... Y de estar lo temprano, porque más en esta época ahora navideña, que la dieta de nosotros, ¿verdad?, que se altera un poquito, un poquito, ¿no? Demasiado. ¿Y quién le va a decir un puertorriqueño? Que no coma un poquito de pastel, un arroz con dulce, ¿verdad? Siempre hay que ser un poquito más laxo y tomar en cuenta en el tratamiento del paciente su cultura. Y la cultura del puertorriqueño conlleva eso, pues entonces hay que educarlo de que lo podemos consumir, pero de una manera moderada y de una manera supervisada y disfrutar de esos manjares, pero de una manera saludable. Y no le mienta a su médico después cuando, si tiene cita en enero, así que siempre con la verdad. Muchísimas gracias, doctor García Mateo, por la información. Mucho éxito en su gestión como entonces presidente de la Sociedad de Endocrinología y Diabetología de Puerto Rico. Nosotros, pues, nos despedimos por el momento, pero les exhorto a que sigan disfrutando de todo el contenido valiosísimo que les ofrece la revista Medicina y Salud Pública. Soy Grenda Rivera. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.